Es hora de sol y sonrisas, arco iris y pececitos. Participa con otros niños en el show de Aquaman y sus amigos. Con el acompañante de Aquaman fuera de la foto, tenemos otra oportunidad más para infiltrarnos en su programa y librar al mundo de él de una vez por todas. Hola. No, aquí no hay nadie llamado Pepe. Verifique el número e intente otra vez. Traigan a los candidatos asesinos. ¡Hey, tú, payaso! ¿Cuál es tu fuerte? Hago animalitos mortales con globos. ¡Ridículo! Señor Pepinillos, usted falló en su última misión. No me importa si tienes pánico en el escenario. Eres un profesional. ¡Demonios! ¡Ay! Nadie se debe dar cuenta de que estás jugando con una bomba. ¿Y qué puede hacer una cebra? ¿Hola? ¡No, no hay ningún Pepe aquí! Escúcheme muy bien. Usted ha marcado un número equivocado. ¿Volvió a verificar el número de Pepe? Bueno, ahí está su problema en proceso. Es un trato 4873. ¡Tengo un buen día! ¿Ah? Creo que hemos encontrado a nuestro asesino. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.